En su visita de trabajo por el estado de Michoacán, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo que nuestro país se ha convertido en una potencia pecuaria gracias a las acciones que ha emprendido el gobierno federal, por lo que se ha consolidado como el séptimo productor de proteína derivada de diversos productos de la carne, al encabezar el banderazo de salida de los contenedores de carga dirigidos hacia los mercados internacionales. Desde el estado de Michoacán, el presidente dio a conocer que los productos nacionales de la carne superan ya los 6 millones de toneladas al año. México se ha convertido ya en una potencia pecuaria, en una potencia que sin duda brilla, luce y se proyecta al mundo entero. Déjenme compartirles algunos datos verdaderamente relevantes de lo que la familia ganadera y la familia involucrada en la actividad pecuaria de nuestro país, ha logrado hacer de nuestro país, de esta actividad para México y para todo el mundo. El sector pecuario tuvo una producción de 19 millones 700 mil toneladas el año pasado, 2014, que significó un crecimiento con relación a esta misma actividad en el año 2013 de casi 2011. Con esta positiva evolución, México, como aquí ya se refirió, se consolida como el séptimo productor mundial de proteína animal, de proteína cárnica, la que viene del pollo, de la res, del cerdo y del pescado. La producción nacional de diversas carnes supera los 6 millones de toneladas al año. Para darle dimensión a lo que esto es, o en dónde poder guardar estas 6 millones de toneladas de cárnicos que se producen al año en nuestro país, sería lo necesario para llenar 300 mil contenedores, que son parte de lo que debemos de dar banderas un momento más a productos cárnicos que salen de su carne monarca, precisamente a varios países del mundo. Por último, el mandatario federal destacó que se ha destinado recursos históricos en la industria ganadera de nuestro país, lo que ha permitido que México incursione en nuevos mercados como Asia y África. Desde la Ciudad de México, Jorge Flores, MBM Televisión.